Esta asamblea, bien sabéis que es una asamblea ordinaria, donde hay diferentes puntos de importancia. Empezamos con el primer... Yo me estoy haciendo razón. Bueno, en primer lugar, en cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa que a todos los asistentes a la asamblea, que lo mismo será grabado, para su posterior difusión en la cual el consorcio. ¿Alguien no quiere que se le gane? Bien, pasamos a los asistentes. A ver un salvador, al barrar, a la mediria, a los cuatro caperizos, a los dos de Concepción, alzacar José Luis, a Tarcio Antonio, Calicasa Felipe Fernández, Cijuela Juan Antonio, Colomera Jusco, Obrero Vega Manuel, Chauchina y Ximenea Noestán, Escuza Antonio Arrabal, Fuente Vaquero José Manuel Molino, Gobernador Sandra Pérez, Guadaltuna Josefa Caballero, y ahora Antonio José Salazar, con Auro Garza. Ah, perdón. Guabeja Isidoro Ruiz, Lacha Nieves López, Maracena Noel López, Moclin José Fracaba, Montejita Javier Jiménez, Niva Joaquín Carmona, Pedro Martínez Juan Antonio Fernández, Peribro Roberto Carlos, Vinopuente José Enrique, Juliana Sierena, General Álvarez, Santa Fe José Manuel, Jorge Carrera Concepción Moreno, Valterrubio Antonio García, Pegado Eugenio Leandro, Benzatúo Mabin Miguel, Vina Joaquín Caballero. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de sesión del 30 de octubre de 2018. ¿Alguna cuestión referente a la misma? Se entiende por aprobada. Punto número dos, dar cuenta resolución a la presidencia. Me consta que así ha sido. Pasamos al punto número tres, estado de ejecución del plan directo hasta diciembre de 2018. Como bien saben ustedes, el importe total asignado para el plan directo que viene a solventar el ciclo integral del agua y sobre todo a sernos responsables y a la misma vez corresponsables con la Junta de Andalucía a la hora de llevar a cabo las inversiones necesarias para la depuración y conexión de los diferentes puntos de vertido, fue asignado ese plan directo con una cuantía de 10.803.000 euros. El importe de la obra ejecutada y certificada son 1.530.000 euros. Por tanto, queda por ejecutar 9.272.000 euros. En torno a un 14.17% es lo que se ha ejecutado del plan directo. Tenéis que tener en cuenta que siempre hemos estado supeditados a lo que se refiere a la agrupación de vertido y el desarrollo de los mismos por parte de la Junta de Andalucía. Por suerte, hay muchos planes de puntos de vertido ya publicados y adjudicados por parte de la Junta de Andalucía. Por tanto, en el año 2019, evidentemente, se licitarán gran parte de la cuantía económica de este plan directo. ¿Alguna cuestión referente a la misma? Pasamos al punto número 4. Modificación de estatutos. Hay dos modificaciones fundamentales que hace falta hacer referencia en esta Asamblea. Uno es que, como bien sabéis, entre los objetivos y fines perseguidos por parte del consorcio de BGAS y Rervira, están diferentes segmentos o ámbitos, pero teníamos que recoger de una forma expresa el tema de la exclusión social y, sobre todo, el tema de la discapacidad. Por eso, se recoge en el apartado G del capítulo 2, donde se establece que colaborar en la mejora de la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras en activos, así como la atención a personas en riesgo de exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades. Y lo que se cambia, modifica o se pone en el demás es la exclusión social y personas con discapacidad, fundamentalmente porque hay muchos programas por parte de las Administraciones e instituciones supramunicipales que podemos acogernos y, como nuestro estatuto no viene con ese fin, a partir de ahora podremos establecer programas de ese índole. También hay otra modificación en la que, independientemente del tema literario y del texto, lo que viene a recoger es que de los beneficios, tanto por parte de Aguavira y de Sercovira, pues irán destinados un 30% a sufragar la cuota de las Administraciones locales que pertenecen a dicho consorcio. ¿Alguna cuestión referente al mismo? Pues se entiende por aprobar. Pasamos al punto número 5, dar cuenta de los informes requeridos por la ley 3 del 2004 y la ley 15 del 2010 de morosidad en las operaciones comerciales del tercer trimestre. Tiene la palabra el señor interventor. Bueno, pues, independientemente estamos pagando una medida de 2,82 días desde la aprobación de la factura. Esa es la medida que se comunica al Ministerio. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6, presupuesto del 2019. Fundamentalmente, la documentación que obra en vuestro poder establece las diferencias. Es un presupuesto que claramente sigue en la línea constructiva y, sobre todo, positiva, de incidir en todos los ámbitos de las diferentes comarcas que están representadas en el consorcio Vegas y Ralvira, y donde se establece un presupuesto de 759.250 euros. Disminuye 19.667 euros y, como entenderán ustedes, se viene a hacer referencia no solo en el capítulo de ingresos a las aportaciones de los diferentes ayuntamientos, donde hay que destacar que, gracias a la modificación de estatutos, se establece una reducción a aquellos ayuntamientos que pertenecen a Aguas Viras en un 41%, al igual que a los ayuntamientos que no están integrados en el ciclo de agua a través de Aguas Viras, una reducción del 22% y lo que hay una aportación por parte de Aguas Viras de ese 30% que viene a aminorar las cuotas que representan las Administraciones locales. En lo que se refiere a capítulos, en el gasto de personal son 316.500 euros, en el de gasto corriente 416.750 euros, en el gasto financiero 1.000 euros, en transferencias corrientes 10.000 euros, en fondos de contingencia 5.000 euros, en versiones reales 4.000 euros, en transferencias de capital 0 y en activos financieros 6.000. Por tanto, y por todo ello, hacemos cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el límite de deuda. ¿Alguna cuestión referente al mismo? Pues se entiende, ha aprobado por unanimidad. Un momento. Una cosa. Señor interventor, ¿no va a poner un reparo que es el que ha informado? No, en absoluto. Está informado favorablemente por mí. Simplemente que como hay un punto inicial que es la modificación de estatutos, yo estoy convencido de que se van a aprobar. Pero si hubiera cualquier cosa en la modificación de estatutos, tendríamos que haber fijado en el presupuesto. Tendríamos que venir una modificación presupuestaria, cosa que duró muchísimo. ¿Vale? No sé si me explicamos. Sí, lo hemos entendido. Que si primero se aprueba, por eso se ha aprobado la modificación de estatutos, se manda, si hubiera algún tipo de problema a la hora de publicarlo, tendríamos que corregir. Pero evidentemente somos conscientes de ello y lo hemos hecho con el latino y sobre todo con la certeza de que no va a haber ningún inconveniente. ¿Convencido estoy de lo bueno? Por si acaso. Entonces tendremos que cambiar el secretario o el interventor, porque es que lo he hecho en esto. Pasamos al procedimiento de contratación, al punto número siete, limpieza de edificios. Como veis en el expediente que obra, tenemos que, a través del cambio y la modificación de la ley de contratación, tenemos que llevar a cabo tanto el procedimiento de limpieza de edificios, como en el segundo punto referente a la contratación, que es el seguro del consorcio. ¿Alguna cuestión referente al mismo? Pues queda aprobado. Pasamos al punto número ocho. Procedimiento de contratación, seguro del consorcio. Exactamente igual. Pasamos, se entiende por aprobado, pasamos al punto número nueve. Aprobación del acuerdo del Ayuntamiento de Cogoyo-Vega sobre la delegación en la prestación de servicios de recogida de residuos saludos urbanos al consorcio Vega Sierra Elvira. Como bien sabéis, no solo a través de Aguavira, sino a través de Cercovira, llevamos a cabo la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos a través de un precio establecido por toneladas. Por tanto, el Ayuntamiento de Cogoyo-Vega solicita llevar a cabo dicho servicio en su municipio. ¿Alguna cuestión referente al mismo? Pues se entiende como aprobado y admitido. Pasamos al punto número diez, que es aprobación del acuerdo del Ayuntamiento, en este caso de Vina, sobre la delegación en la prestación de servicios de recogida de residuos saludos urbanos al consorcio Vega Sierra Elvira. Exactamente igual. ¿Alguna cuestión referente al mismo? Pues se entiende por aprobado. Pasamos al punto número once, información general. ¿La señora gerente tiene alguna cuestión? Y pasamos al punto número doce, ruego y pregunta. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues yo os ruego que paséis una feliz Navidad y que cojáis mucha energía. Y ahora tenemos el placer de tomarnos una cervecilla. Muchas gracias.